Bueno, yo soy Jazmina Estobia y los invito... Ay, no, 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 no... Sí, sí, tranquila. Somos los chicos de La Murga Solidaria y los invitamos a una campaña muy interesante. La campaña se llama Caminemos Juntos y se trata sobre que si ustedes quieren donar zapatos para ayudar a la comunidad de Hernando, pueden venir acá a la Escuela Instituto de Divino Corazón y en la puerta va a haber dos cajas con un cartel que dice Caminemos Juntos. Hola, mi nombre es Juan Carra y les voy a contar el estado, cómo tiene que estar el zapato. El zapato tiene que estar limpio, en lo posible que los cordones no estén rotos, en una bolsa que diga el nombre, si es para nena o para nena. Hola, soy Amadea Rubías y La Murga va a durar hasta el 4 de junio. Mi nombre es Leonardo Rivero. El número de calzadores en la bolsa tiene que estar el número de calzadores. En la bolsa donde deben estar los zapatos tiene que estar el número de la talla. Bueno, les doy muchas gracias a los chicos por dar esta información. Sí, ahora nos van a contar ellas un poco más para ampliar un poco y dar algunos datos más sobre esta campaña. Los chicos dieron los datos esenciales, muchas gracias. Respecto a las donaciones, cómo se tienen que hacer, que son calzados para niños. Así que bueno, ¿algo más que quieran agregar? Sí, la verdad que nuestro objetivo este año es amoldarnos a la nueva realidad y no dejar de cumplir con nuestros objetivos como Murga, que es siempre la solidaridad y tratar de hacer acciones que estén haciendo falta para la sociedad de Hernando. Y bueno, como bien lo decís, los niños ya lo han explicado todo. Pero bueno, les vamos a ir contando a medida que organicemos las distintas actividades lo que vamos a estar realizando. La campaña comienza esta semana y es hasta el 4 de junio, calzados en desuso, que estén en buen estado, bien limpios. Y bueno, en la entrada del colegio van a estar las cajas para recibirlos y los invitamos a toda la comunidad de Hernando a participar de esta campaña. Quieren contar que vamos a acompañar la campaña con un himno, con una canción. A ver, ¿quién se anima de las nenas a contar? ¿Cómo se llama la canción? Caminar en tus zapatos. ¿Por qué vamos a usar esa canción como himno? Porque se trata de la empatía. ¿De la empatía? ¿De ponernos en el lugar de quién? Del otro. Exactamente, de ponernos siempre en el lugar del otro, de los que menos tienen o de los que más necesitan. Y bueno, Noseño, si quieren agregar algo más. Bueno, no, yo lo que quería agregar es que esta campaña no es el primer año que la realizamos, pero bueno, ya como dijo Lilia, nos estamos amoldando a lo que se puede hacer, porque hacíamos visitas a los hogares geriátricos y muchas otras salidas que ahora no se puede. Entonces, bueno, vamos haciendo lo que está a nuestro alcance y enseñando a los niños a que tienen que ser solidarios y ayudar de alguna manera. No porque no podamos salir, tenemos que dejar de ayudar. Entonces, bueno, si llegan a tener calzados, los pueden alcanzar a la escuela y bienvenido sea. ¿Cómo les va? Buenos días. Sí, la idea es llevarlos al colegio San Martín, a la escuela María Montessori, a la guardería municipal, bueno, repartirlos en varios lugares donde más necesitan, como dijeron las señas y los chicos. Así que bueno, y también agregar un poquito que las campañas y las actividades se siguen trabajando dentro de la escuela, como dijo la profe María José, los niños, el objetivo fundamental es la solidaridad, inculcarles a ellos el dar, así que bueno, en las casas pedir a las familias que se fijen, hay muchas ropas y zapatos que no se usan, en este momento es solamente calzado, pero seguramente en otra oportunidad vamos a estar haciendo otras campañas más para ayudar al que más necesitan. Así que bueno, a ponerse en campaña desde los hogares y los vamos a recibir acá con muchísimo amor, muchísimo gusto, como siempre hace la murga, recibiéndolos con todo el cariño a la sociedad. Vamos a cantar. A ver, intentemos, intentemos. Intentemos, intentemos. Bueno, vamos a intentar cantar el estribillo del himno de la campaña que dice, Un, dos, tres, va, vamos a cantar por más amor, mejor, para que este mundo sea un lugar mejor. Desde China hasta Argentina se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más.